¡Suscríbete al canal! Tuvo un aceptable rendimiento de menor a mayor y que inclusive hasta se pudo haber retirado con un mejor resultado de este estadio. Como es habitual, es todo por Temperley y al término del encuentro, con los testimonios de Alejo García, que habló con los protagonistas y la cámara de Elvio Herrera, precisamente sacamos opiniones de esta derrota que preocupa mucho en el horizonte y en el futuro de Temperley.